Inocentes ha sido la serie número uno en Turquía en la pasada temporada. El aclamado drama cuenta la vida de Anne, Birkan Sokuyu, y las obsesiones y secretos de su familia. A ello se suma su relación amorosa con Inzi, Farah Zeynep Abdullah, son dos jóvenes atrapados en la lucha entre lo que quieren y desean y lo que deben hacer por el bien de su vida. La ficción está protagonizada por un alabado elenco encabezado por la célebre actriz de cine y televisión Ezgi Mola, Birkan Sokuyu, Farah Zeynep Abdullah y Merve Dizdar. Su reparto lo completa en Yisem Katmer, Atila Sendil, Metin Koskun, Ezra Rusan y Alper Saldiran, entre otros. Inocentes está producida por OGM Pictures y en la producción ejecutiva figuran nombres como Onurgo Benatami Peli Nekin Chikaya. Cuenta en la dirección con las realizadoras Kagri Vila Los Tuvali y Sirden Bosali, Erkay, junto a Ender Milar, y con las guionistas Denise Madanoglu, Biray Lejikayesi y Rana Mamatlioglu, Ciudad Cruel. Este lunes en Inocentes, Safiye comienza a actuar de forma extraña tras el shock que experimenta. Esto también hace que los demás miembros de la casa se preocupen por ella. Ann cree que Nasi es la causa del trastorno psicológico de Safiye. Sin embargo, este paso revela una verdad que le obliga a enfrentarse a sí mismo. Mientras tanto, las noticias de Jalú conmocionan por completo a eje. La firmeza de Inci hace que aumente la tensión entre los hermanos. La firmeza de Inci hace que aumente la tensión entre los hermanos.